La tarea de la semana se trata de soltar la lengua, así es, es el momento para que te atrevas a utilizar todas esas frases picantes y que a veces pueden hacer hasta parecerte un poquito sucias que hayas escuchado en el sexo. Claro que de eso puede ayudarte mucho las películas eróticas o las películas porno. Recuerda que en la cama todo se vale y no hay reglas. Lo único que tienes que hacer es evitar el silencio, porque bueno, sabemos que el sexo silencioso no siempre es de lo más erotizante. Aprovecha estos momentos para usar todas las palabras que no puedas decir a la mitad de la calle. Ahora sí, compórtate libremente. Si tienes ganas de gemir, de gritar, hazlo que eso va a elevar la pasión entre los dos. Lo único que no puedes hacer es reprimirte. Aplica esta práctica con el tiempo. Tu forma de expresión va a cambiar y eso evitará que caiga en una rutina. La relación sal de la rutina, suelta la lengua, aprende a pedir lo que quieres, pero sobre todo a comunicarle a tu pareja que lo que está haciendo realmente te está gustando. Y verás que claro que a él más le excitará o a ella más le excitará y más te hará aquello que te gusta. Entonces, qué mejor manera de también alimentar el oído en el otro y abrir esos pulmones para que la sensación crezca. Más oxígeno, más sensación y por supuesto, más placer. ¿Qué tal? ¿A soltar la lengua? Hay que soltarla. A veces es picante y es algo bonito dentro de la relación y obviamente no estar en silencio porque eso te ayuda mucho y motiva mucho a la pareja. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!